Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera y les voy a comentar ahora sobre Ford Motor Company. Tuvimos la visita a Guadalajara de Eduardo Serrano, el presidente y director general de Ford en México. Él estuvo aquí para reunión con los distribuidores y también tuvo un desayuno con los medios de comunicación en el cual estuvimos presentes. Eduardo habló mucho de la situación de Ford en México y en el mundo. La gente estaba ansiosa por saber cómo iba la empresa y la verdad es que Ford va bien. Ford en el 2006 se adelantó a la crisis y percibió que para renovar su forma de administrarse, para hacer un trabajo a futuro con relación a su empresa, necesitaba dinero. Entonces buscó dinero en el mercado. Era una época todavía en que los créditos estaban disponibles en el 2006. Fue cuando entró Alan Mulally, el actual jefe ejecutivo de Ford, y él consiguió alrededor de 26 mil millones de dólares de crédito. Y con ese dinero Ford ha sido capaz de enfrentar esa crisis sin recorrer al capítulo 11, como lo hicieron General Motors y Chrysler. Es decir, sin haber utilizado la bancarrota para protegerse. Eso le da obviamente una solidez y una imagen muy buena. Tanto que la empresa ha estado consiguiendo una mayor participación de mercado, principalmente en Estados Unidos, porque la gente ve como que Ford fue la única que supo realmente salir de sus problemas. Es más, supo ni siquiera entrar al nivel de problemas que tuvieron sus mayores rivales. En México también las cosas van bien. Ford tuvo una inversión muy fuerte, o varias inversiones fuertes en México en los últimos cinco años. La primera de ellas fue destinada a la planta de Hermosillo, donde se producen tres sedanes, el Ford Fusion, el Mercury Milan y el Lincoln M KZ. Esos vehículos han sido muy exitosos, principalmente el Fusion, que es exitoso en prácticamente todos los mercados donde está presente. Curiosamente, México es el mercado donde más trabajo le ha costado entrar al Fusion, pero cuando vivimos, por ejemplo, Brasil, donde el coche cuesta el doble que aquí y vende también el doble que aquí. Es un éxito rotundo. Eso ha hecho que Hermosillo pueda funcionar a toda su capacidad en tres turnos. Y las otras inversiones de Ford fueron la planta de motores de Chihuahua, que va a empezar a producir motores diésel para varias aplicaciones de Ford Motor Company. Y la principal y más reciente de ellas es en la planta de Cotitlán, en la que se va a construir el nuevo Fiesta, que es una plataforma mundial. Es un coche que va a tener la misma base, la misma plataforma, la misma arquitectura. Es decir, lo que antes llamábamos chasis, que no es exactamente un chasis tubular como algunos conocemos, pero esa base va a ser la misma en Europa, en China y en México. Y este vehículo se va a construir aquí en México, en Cotitlán, para exportación a Canadá y Estados Unidos en un primer programa, en una primera etapa del programa, y luego también a Sudamérica con Brasil como el principal mercado exportador. Claro que también se va a vender en México. Las diferencias entre uno y otro serán mínimas. Una motorización tal vez distinta, terminados un poco más o un poco menos caros, los niveles de equipamiento, porque obviamente la capacidad adquisitiva del canadiense, del estadounidense o del mexicano, son distintas y la empresa tiene que adaptarse a esos mercados. Yo le pregunté también a Eduardo Serrano, por qué todavía no tenemos diésel, obviamente por precios, es que está trabajando, perdón, no dice líbridos, que es un problema de precios, me confirmó Eduardo eso. Y también le pregunté qué pasaba con relación al diésel, dice que Ford prefiere todavía no utilizar diésel en los vehículos de pasajeros, aunque sí ve aplicaciones en vehículos comerciales, lo que es natural. También le pregunté sobre la caída de Ford en México con relación a otras marcas. Ford tenía hasta el año pasado el tercer lugar en México y ahora está en cuarto porque Volkswagen ya lo rebasó. Sin embargo, obviamente de una manera muy política y muy en favor de su compañía, como es de esperarse, del presidente de una empresa, Eduardo Serrano me dijo o me recordó que a pesar de que cayó en un punto, es decir, o cayó en el ranking una posición, el porcentaje de mercado que pertenece a Ford es mayor hoy en día que lo que era el año pasado. Ford hoy cuenta con 12.2% del mercado de vehículos. En México es líder en camiones y SUVs y en Guadalajara, por ejemplo, tiene por arriba de 14%. Es una tierra, digamos, que le gustan mucho a los coches de la marca Ford. Entonces, fue interesante platicar con Eduardo. Eduardo es una persona, es un mexicano que está al frente de Ford desde el 1 de noviembre del año pasado. Es alguien muy sencillo, no tiene esa pose que tienen muchos ejecutivos, de la importancia que tiene Eduardo. Él pasó mucho tiempo en Detroit, en varios puestos allá, entrenándose obviamente para llegar un día a la posición que hoy tiene. Fue presidente también de Ford Venezuela en la época en la que Venezuela todavía permitía que marcas extranjeras importaran coches allá. Él fue presidente de Ford allá también y ahora está aquí, me parece que está haciendo un muy buen trabajo. Ford es realmente la estadounidense que está en mejores condiciones hoy en día. Hay vehículos Ford que cuestan mucho menos de lo que deberían costar porque la marca quiere tener una presencia sólida. Un ejemplo, el Ford Focus. Es un coche que tiene un nivel superior a la mayoría de sus rivales y un precio inferior. Entonces, Ford subsidia el precio de ese coche como otras marcas, sea Volkswagen, etc., Honda en algunos casos. Hacen lo mismo para estar en el mercado. Hay oportunidades muy interesantes en la marca. El Focus es solo una de ellas. Pero bueno, agradecemos a Eduardo la visita que tuvo a Guadalajara. Esperamos tener más contacto con él en un futuro cercano porque es una persona a la que siempre se aprende mucho. Vamos a un corte y regresamos con el Salón de Tokio. No se vayan. Hola amigos, les quiero invitar a esta promoción de Toyota, Toyota con sus distribuidores en Guadalajara, todos al mundial. Participen, miren, comprando un Toyota o llevando el Toyota que ya tienes al servicio, puedes ganar boletos para ir al mundial de 2010 en Sudáfrica. Por cada 20 mil pesos en la compra de un automóvil, accesorios o refacciones, obtendrás un boleto para participar en la rifa de viajes al mundial, pantallas LCD o muchos premios más. Podrás también obtener cinco boletos al hacer un servicio de mantenimiento o al comprar una protección extendida de un auto Toyota a través de Toyota Financial Services. Durante todo su mes de octubre puede llevar también una Picapta Coma con mensualidades de $6,137 pesos. Toyota, dos distribuidores en Guadalajara, Toyota Country y Toyota Guadalajara Acueducto. No se la pierdan.